¡Hola, Obamix amigos! Vamos a hacer otro draw y ahora le toca el turno a Buck Jack. ¿Se acuerdan de ese caballo? Yo recuerdo cuando recién inició en Estados Unidos y estaba por allá y vi el programa y en serio estuvo muy bueno. Y ahora que ya está en Latino, pues muchos lo ven y... se impresionan. La verdad, hay dos, tres, ¿eh? Pero voy a ser a este personaje también porque en su momento sí me impresionó. Bueno, no me impresionaba así, así que digamos bien loco, ¿no? Sino que me llamó la atención la forma de cómo interactuaba. ¿Va? Pues voy a hacer a Buck Jack. Sal y vale. No sea este el caballo, loco. Muy bien. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Gracias. Muy bien. ¡El caballo crazy! ¡Oh, sí! ¡Tarán! ¡Yeah! ¡Muy bien! ¡Yes! ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! ¡Oh, sí!